¿Qué es la victoria? ...muy completo que nos dice que bueno, que hemos ganado un partido y que hay que pensar en el siguiente nada más. Mira Andrés, al final muchas veces nos pensamos que porque ganan las cosas se están haciendo muy bien, igual que cuando pierdes a veces se piensa que estás haciendo mal y al final el análisis tiene que ser mucho más profundo. Estamos con 13 puntos de 15, que al final nuestro objetivo es estar arriba para intentar conseguir otra vez la categoría que se perdió, pero no olvidemos que estamos formando chicos y lo que queremos es que sigan tirando para arriba. Y estamos lejos del juego, evidentemente que hay muchas cosas para mejorar, el equipo sí que tiene mucho rigor y es muy solidario en el esfuerzo, pero nos falta el saber defender, aunque tenemos muy buenas intenciones, que creo que es lo fundamental para crecer. Y luego en ataque nos falta soltarnos, genera más automatismos. Bueno, creo que aún estamos un poco lejos de lo que puede ser este equipo. Sí, al final tienes que hilar muy fino lo que es la convocatoria porque hay un perfil de jugadores que prevés que se puede dar más en ese campo o en otro y al final acabas decidiéndote por eso. ¿Por qué? Porque en el día a día, en el entrenamiento, al final nosotros miramos rendimiento y el rendimiento hay muchos jugadores que lo tienes que valorar si no participan el fin de semana entrenando y ahí es el que me va a dar la posibilidad de que puedan ir participando. Y siempre digo, son todos jugadores del español y nunca sabemos si el que va a tirar para arriba, el que está participando más ahora, el que está participando menos. Entonces, si solo nos valoramos lo que es el domingo y la victoria, pues si en principio tienes un equipo potente, lo normal es que ganen mucho más que pierda, entonces jugarían siempre los mismos. Y creo que al final, como club y como equipo también, pues tenemos que intentar que mientras ellos rindan y haya un nivel muy parejo, intentando que vayan participando para el final de temporada, pues tanto la dirección deportiva como todo el mundo, pues tenga más, un juicio más amplio para valorar a los chicos para de cara a otro año. Para Moyo creo que engaña, es un equipo que sí que es verdad que está ahí con dos puntos, es un equipo que propone mucho juego, no sé a nivel emocional cómo estarán, un equipo que tenemos que estar otra vez a nivel defensivo, pienso que muy bien, pero sí que es verdad que aquí en casa nosotros cada vez tenemos que ser más contundentes, sobre todo, bueno, el llevar mucho más el peso del partido, el circular más rápido, el generar muchas más ocasiones por tiempo, porque tenemos mucho y no lo acabamos de... Bueno, nosotros lo que vamos a dedicarnos es a intentar crecer sobre lo que hemos visto con Asco y San Andreu, sabiendo que el Palamués es un equipo que no tiene nada que ver con la posición que ocupa, eso lo tengo clarísimo.